Hola, buenos días, soy Carlos Beltrán, director de Navonce, y hoy tenemos a un invitado de excepción, el piloto José María Fernández. Él ha participado en pruebas de rallies y de montaña y circuito en las tres modalidades durante 14 años continuados y lo tendremos hoy como protagonista, pero además, en este caso, como cosa excepcional, tendremos también uno de sus coches, que todavía le pertenece a él, y con el que durante estos últimos años ha estado rodando por las carreteras de nuestro país. Hola, Pepe. Bueno, vamos a hablar un poquito, lo lógico es empezar por tus inicios, ¿no? Así que tendrías que contarnos en qué momento, cómo empiezas, cuando decides que quieres correr, o lo pruebas primero y lo decides después. ¿Cómo son realmente tus inicios en el mundo de la competición? Bueno, hace tantos años que tengo que rebobinar, pero viene un poquito de cuando hacíamos competición de esquí con mi hermano, con Juan, Juan también era un buen esquiador, y corríamos el campeonato de España, yo quedé quinto de España de Slalom, y el 10 en descenso en Candanchú, y era la trazada. Luego, el coche, pues yo no pensaba correr, pero Juan... Juan ya corría en aquella época, claro. Corría desde que yo era pequeño. Y claro, nos llevamos 15 años con Juan, fíjate, 15 años. Sí, sí, claro. Pero así él ya era un hombre. Y entonces, pues, un día me llevó al Vasco Navarro de Copiloto, le dijo a mi madre, escolti, mamá, escucha, ¿me puedo llevar a Pepe al Vasco Navarro? Digo, no le hagas daño, no le hagas daño, sobre todo. Dice, no, hombre, no, si no corremos, si no corremos. Vale, y fui con él, no hacía nada, me sentaba al lado y no me dejaba hacer nada, solo mirar. ¿Qué edad tenías, más o menos, en aquella época? A 18, 19 años. 19, 19 años. No, pero para ser exactos, a los 18, me saqué el carnet enseguida y, sí, cogí el 600 de la fábrica, que era un 600D, ¿sabes? Y me apunté, sin saberlo nadie, a la subencuesta La Mata. Este fue el debut de competición de verdad. Y luego ya, claro, yendo con Juan y tal, decía, va, coge un 904 y me lo dejaba conducir tú. Y imagínate, yo que no tenía ni idea. Pero, dice, trazas bien, porque es que el esquí nos había enseñado una cosa muy importante, que es la trazada, el saber preservarte al entrar en curva, ganar aquella décima y salir bien, ¿sabes? Y esto es importante, es muy parecido el esquí con el coche. Recuerdo una conversación con Juan que me hablaba exactamente del tema del esquí. Sí, sí, me dijo que el esquí fue muy importante para él a la hora de conducir, de conducir bien. Bueno, luego, bueno, te iniciaste de esta manera, pero conseguiste unos cuantos títulos. Bueno, estuve un año con Juan o así, luego fuimos al Rías Baja, bastante, ganamos el Costa Brava. Y bueno, ganaba él, yo estaba al lado. Y luego me dejaba, luego me dejaba, exacto, me dejaba porque yo empezaba un poco. O sea, las primeras pruebas fuiste de copiloto de Juan. Luego fui con Arturo Sainz también, que era muy amigo suyo, y me dejaba porque digo, coge a Pepe que pesa poco. Y como yo pesaba poco en aquella época, pues me prestaba. Y me iba con Arturo, luego con otro, y era una vida fantástica para mí. Comía con aquellos profesiones, amateurs buenísimos, en la mesa con ellos, aprendía, escuchaba. Aprendía, sobre todo, y me fijaba. Y después ya, al cabo de... se fundó la escudería Montjuic, supongo que en el 66-67. Y luego ya me dejaron conducir el R8 Gordini, que ya eran 110 caballos y era un coche para rallies fantástico. ¿El R8 era de la escudería? ¿Lo compraste tú? Bueno, siempre había una interfase con esto, ¿no? Había... uno ponía un dinero, luego la escudería te ayudaba dentro de lo posible. Todavía no estaba Tergal, o empezaba Tergal, que financiaba lo posible, pero era un poco de todo, ¿sabes? Durante toda tu carrera, durante toda tu época en el automovilismo, estuviste siempre dentro del paraguas, por decirlo de alguna manera, de la escudería Montjuic. Sí, siempre, siempre. Desde el inicio, los 14 años, estuviste siempre... Sí, sí, sí. Tuve una interfase en un cierto momento, como en fútbol, me pasaron una oferta muy buena, el RAC, para piloto oficial del RAC, y no me fui, no me fui. Seguiste fiel a la escudería Montjuic. Sí. Supongo que aquí te presionaron los otros pilotos... Es que era mi casa, escudería era, aparte, todos los amigos, todos. Estábamos, mira, Javier Junca, de ella, Pérez Joan, Nicky Bosch, Juan, José María Junca, de ella, todos. El presidente era Paco Godia, era como un grupo que todavía nos vimos hasta que alguno ha muerto, y nos seguimos viendo con un cariño tremendo, ¿no? Y aparte que éramos competidores, pero éramos escuderos, ¿sabes? Y amigos. Muy amigos, sí, sobre todo. Incluso en algunas conversaciones que hemos tenido en alguna otra ocasión, hemos hablado que os intercambiabais los coches, que si no tenías el coche averiado para una carrera, cogías el coche del otro, y compartíais coches también en las carreras de resistencia en circuito y demás. Yo el RSR se lo dejé a Josep Trabal, que acababa de tener un accidente con el suyo, se jugaba el campeonato de España, y tenía también un RSR, pero... y se lo dejé en... no sé dónde corría, y corre, y luego el martes y el miércoles dices, ¡Escolta que no me dios re! No me dices nada, si me he estrelao o no me he estrelao, y ahí no me acordaba que tenías el coche tú. Eso es una actitud que ahora, en los tiempos que corren sería muy difícil, a pesar de que nosotros aquí en No 11 actuamos un poco de forma parecida. Incluso, en la época que empecé en los rallies, estaba la... una camaradería entre todos los pilotos de aquí, de Madrid, de Galicia, Reverter, que ya era mayor, Baragatión, Ruiz Jiménez, pero íbamos a comer después, aquí todos, Baturone, Pla, Palomo, Cuncosa, Manel, todos éramos muy amigos, y nos dejaban, incluso en momentos dados, ¡Oye, me hace falta tal, y te podía ganar, y se lo dejabas! Pues no pasa nada, no era el ganar, el ganar era divertirnos y competir, muy distinto, yo creo que ahora hay mucho dinero por en medio. Ahora ha cambiado completamente. Tanto dinero, sponsors, todo, ya ha cambiado, ¿no? Es normal. Me gustaría, hablemos un momento del copiloto, ¿no? De tu copiloto, ¿no? Porque has tenido el copiloto, ¿no? No, sí. Has tenido más de uno, pero fundamentalmente, digamos, Alfredo ha sido tu copiloto, Alfredo Cortel, tu copiloto... Alfredo, amigo y copiloto, las dos cosas al mismo tiempo. Muchos años fue copiloto. Sí, casi siempre. Al principio salí alguna vez con Jorge Costa, que era el rey del Mini Cooper, que era muy bueno, Jorge, bueno, y ahora es bueno en Náutica, pero era bueno en... Y quedamos muy, muy, muy bien en Costa Brava, con un R8 Bordini. Y luego, también ganamos un Osona con una persona maravillosa, que era Papito Adele, Papito, ¿eh? El rey de Olos de Lusanés. Y luego, prácticamente, siempre con Alfredo. Alguna vez con Federico van der Joven, en Galicia nos estuvimos, pero siempre con Alfredo. Y realmente era porque nos entendíamos y su labor era buena. Bueno, y seguís siendo muy amigos y seguís en contacto... Permanente, permanente. Permanente, permanente. Diario, casi diario, sí, sí. Exactamente. Muy bien. Hagamos un pequeño repaso breve de los coches, ¿no?, con los que has corrido, ¿no? Que el primero, si no recuerdo mal, fue un Seat 850, ¿no? Sí. Carrozado por Serra, puede ser, sí. Carrozado por Serra, que es un coche... Tenía la toma de aire en diagonal, en la parte de atrás, era un Sport, carrozado muy bonito. Y fue muy poco, Serra, y me lo dejó un íntimo amigo y gran piloto, que fue, que era Fidel Rivas. Y su padre no lo dejaba correr, no sé, y me lo dejó para San Cuat, Tividabo. Yo debía tener 20 años o así, ¿no? Y subo a San Cuat, ¡ah! Y en la última fase, arriba de todo, empieza a salir humo, ¡plaf! Se rompió un manguito, ¡pum! todo el humo. ¡Pum! y llegué y ya no corría casi. Y quedé, no sé, el 15, el 20, no lo sé. Y estuve a punto de llorar, ¿sabéis? Porque era pequeño y tal. Y me vio, la anécdota es buena, porque me vio un supercampeón que era Ricardo Fargas. Sí. Ricardo Fargas llevaba, no sé si era Norton o Ducati. Bueno, Ducati, yo creo que Norton llevó al principio, luego siempre corrió con Ducati. Era el rey, el rey de la montaña en moto, y cuando arrancaba, bueno, y me vio tan desolado que en el reparto de primos me dio la copa, dice, la suya, y dice, enano, dice, toma, para ti, y llegué a casa con una copa así grande, y mi padre dice, ¿qué es eso?, ¿qué es esto?, ¿qué has ganado de nuevo? Dicen, me la han regalado. Me la han dado. Después de este primer coche ya vino el Renault 8 Gordini, con el que sí que hiciste bastantes carreras. Sí, Renault 8, hicimos muy buena campaña porque corríamos cada domingo rally, buenos circuitos, no había en la época, rally, montaña, coche indestructible, que te enseñó mucho a patinar, ¿sabes? Era, podías cruzar muchos metros y luego lo recuperabas, pero te enseñaba, era como esquiar, ¿sabes? Era como esquiar, y me enseñó horrores, el Renault 8 Gordini era para, también en Francia, corría muchos pilotos que luego triunfaron, Andruet, todos empezaron con Gordini, todos los, era un coche genial, no se estropeaba nunca, y estuvo muy bien el Gordini. Luego ya... El 9-14, ya entramos en la etapa Porsche. Un salto, un salto como no me la pegaba, y si yo en esquí tampoco me la pegaba, por eso quedaba muy bien siempre, porque me aguantaba no sé cómo, era malo, pero en comparación con otros, pero se caían. Los otros se caían y tú no. Bueno, normalmente, ¿no? Entonces, sí, sí, tenía una habilidad de aguantarme, y en coche también, hasta algunos momentos que no lo conseguí, pero sí. El siguiente coche, el Porsche 914 6 GT, que es un coche bien especial, del cual hicieron muy pocas unidades, y que tuviste la suerte de ser, bueno, yo creo que es el único piloto en España que has corrido con un coche de fábrica, con un G14. Que llevaba Julio Gargallo en... Es verdad, sí, Julio. Corrimos en la Vuelta a Andalucía y llevaba uno igual. Pero lo que pasa es que es un coche que, al ser motor central, pues era muy... Era complicado, te tenías que habituar, y no era fácil, ¿eh? No te avisaba, ¿sabes? A la que no te avisaba, y ya no sé si hacía subviraje o sobreviraje, pero no te avisaba. Entonces, el trompo era muy fácil. Pero, por otro lado, enseñaba horrores, porque en comparación con el 11, era... Era muy... para mí era muy competitivo, el 14. Luego, no lo desarrollaron en fábrica, por política comercial, supongo, no sé, pero para mí era un coche que era bueno para rallies. Con este coche hiciste uno de los grandes rallies que hay en la historia del automovilismo, el Rally Monte Carlo, que además, en el año que participaste con el 914, fue el año que salió desde Marrakech, si no recuerdo mal. Exacto, exacto. O sea, que fue realmente una aventura. Sí, por tanto, salimos... En el viaje ya fue aventura, porque salimos con José María Casanovas, de lo del diario Sport, y Domingo García, los tres, y ya perdí el dinero, no sé, 5.000 pesetas que tenía Semecanova. Luego llegamos a Marrakech, no sé, bueno. Muy bien. Y luego, la carrera en sí, con mucha nieve, salía Valdegar también, con el 14 de fábrica, y Valdegar Toselius y el otro, no sé quién era, oficiales de fábrica. Y se pegaron, porque era muy complicado, nieve, era como un trompo, y no les gustó ni a fábrica, ni a ellos, y aquello fue quizá el... Ya no siguieron desarrollando el coche para... Y nosotros, yo iba con Juan, iba de copiloto, cogía algún tramo, sin nieve, pero nos salimos 7 o 8 veces por ahí, por la montaña, y al final ya no sabías, no tenías clavo, saltaba. Montecarlo era muy de asistencia y de... Compartías el volante con Juan, en realidad, ¿no? Me dejó dos tramos, un par de tramos, pero bueno, normalmente era Juan el que lo llevaba, yo miraba... Muy bien, después de este ya vinieron varios 911, algunos que utilizaste, que eran coches de Juan, y luego, bueno, el Carrera 27 RS, que ese sí que fue tu coche con el que quizás más carreras hiciste, ¿no? Sí, el 14 se gané de 12 carreras y con el RS, quizás 12 más, no sé, muchas, y era un coche que no era excesivamente potente en relación peso, pero era muy fácil de conducir y te permitía equivocarte un poco. Así como el 14 no te perdonaba, el 11, por la manera, por el motor trasero, te daba una décima de arreglarlo, si te equivocabas, ¿sabes? Yo recuerdo en una entrevista que te hice hace 14 o 15 años, de la cual tengo la cinta, decías que el RS, que tenía 210 caballos, el tuyo tenía 240, la preparación tenía 240 caballos. Bueno, es que, sí, era un motor 27 que lo pasaban a tres, que lo pasaban a tres, cambiaban las culatas y tal, era, pero nada más, no hacían nada más, tampoco íbamos a fábrica para que nos lo prepararan y tal, aquí lo preparaba todo Koenig, teníamos a Francesc Urpí como mecánico con Juan en exclusiva en la fábrica, bueno, para nosotros, y esto era una ventaja porque estaba para lo que necesitábamos todo el día y hacíamos cositas, pero la esencia de mejorar los coches solo lo sabían los alemanes, ¿sabes? Y cuando te llegaba ya había pasado un año o dos, y estábamos siempre un poco por atrás en estos temas técnicos, ¿sabes? Esto fue un problema, sí. Luego hay un cambio de coche, porque estás mucho tiempo con los Porches, pero de repente apareces con un Renault Alpine. Ah, sí. Sí. Que lo alternaste también con algún Porche, porque también luego hablaremos del 908 y de ley. Sí, que corrimos el Rías Bajas con… Sí, el Alpine era… Yo para mí es el coche mejorando… El Porche es inmejorable, ¿no? Pero era un pura sangre de la carretera. El Alpine era… Para decirte, cuando eran curvas enlazadas era imbatible, es que no pesaba nada, pesaba muy poco, frenaba, no te dabas cuenta y frenabas tardísimo, ¿sabes? Y te metías… Yo tengo una anécdota con el Alpine que no te lo creas, porque Juan me dice, estás loco, pero en el rally, en la Vuelta a España, que quedé tercero, cuarto, me parece, había tres Porches, el Gargallo, el Lechevers de 300 caballos, tal, tal, y el Alpine que tenía, no sé, 200 pelados o por ahí. Y en Valencia había tres tramos, uno era Tibi e Ibi, este me acuerdo por qué, y otros dos, que eran así, enlazados y yo no había tenido tiempo de ir a entrenar, entre la fábrica, a estudiar, tal, entrenaba poco. Y Paco Torreder me dejó los papeles, me hizo una copia, hicimos una copia y hicimos tres absolutos con el Alpine, sin haber pasado nunca por la carretera aquella, nunca. Y ganamos a Gargallo, a todos. Y dice, pues, ¿quién lo hizo? Yo no, lo hizo el coche. Yo me limité a ir fino, pero el coche era realmente maravilloso. Cuando subía o cuando luego era de caballos, o tal, cuidado, ya no. Pero cuando era así llano, en bajadas, era un coche fantástico, no pesaba. Pero luego era frágil, tenía el problema que rompías, ¿sabes? Sí, es la, bueno, la ventaja del Porsche siempre ha sido que era un coche, que es un coche muy duro, ¿no? Y... Claro, Porsche es otra, es otra historia. ¿Por qué? ¿Por qué corríamos con Porsche? Porque, primero, porque teníamos a Koenig en la calle Luna 23 en Sabadell, al lado de casa. Pero, aparte de esto, porque yo podía ir a un rally a donde fuera sin asistencia, ¿eh? Y ponía en marcha, pop, llegaba, borría y para casa otra vez. Y esto no podías hacerlo con casi ningún coche. Y luego, al año, era mantener pastillas de freno, cambiar líquidos. Motor, nunca rompí un motor, nunca en la vida roto un motor, tú, nunca. Bueno, de Alpines, sí. Del Porsche, nunca. Del Porsche, no. Y luego tuviste la suerte de poder conducir uno de los grandes Porches en 908. Bueno, esto ya fue cuando... Bueno, como premio, como iba bastante bien, a veces en escudería me daban algún... Algún premio. Algún premio. Y sí, y eran los mil kilómetros y Juan me dijo, corres conmigo. No me lo preguntó, me dijo, corres conmigo. Los mil kilómetros no son las seis horas. Sí, o las seis horas de Barcelona, que más o menos era tal. Y digo, bueno, ¿y cuándo lo voy a probar? Dice, no, en la carrera, la carrera lo pruebas. Ah, bueno. Hay tiempo suficiente, hay seis horas, ¿no? Sí. Y en los entrenos hubo, y estaba Connie, que era Carlitos, padre, y Luis, y el francés. Me siento, me atan, me estuvieron dos horas explicando. Aixo tens que afixir. Esto lo haces asá. Esto no lo toques. Esto, no sé qué. Todo de botones por ahí. Digo, aparte de esto, ¿cómo se arranca? ¿Cómo se arranca? Es auténtico. Digo, mira, este botón, aprietas. Vale, vale. Ahora fue un, claro, eran, era otra división. Era como jugar en primera, en primerísima. Pensaba que corrían para el Lene, el versario, todas las fieras, ¿eh? Todos los oficiales, claro. Y yo choqué con Peterson. Chocábamos en la curva de los bomberos. Bueno, él chocó conmigo, más bien. Porque estos tíos no te miraban, ¿sabes? Yo me abrí un poco para dejarle pasar, y el tío se me echó encima, ¿sabes? No, no perdonan. Luego ya no lo hice más, ya no me abrí más. Digo, te esperas. Pero bajando él pesaba muy poco, el Peterson, porque elevaba el Lola. Y era rápido, hombre, era campeón del mundo, además. La primera prueba con el 908 fue las seis horas de Barcelona con Juan, pero luego fuiste a Le Mans. No, pero Le Mans fui con... No, ya no pude subir más con el 908. Yo creo que es el mejor coche, te insisto un poquitín porque es lo mejor. 530 kilos y 350 caballos. Era un Fórmula 1. Lo más difícil para mí no era conducirlo y siempre cuando dabas gas tenías que ir al revés. Pero si dabas gas de golpe, o sea, como estaba acostumbrado con el Porsche de 280 caballos, boom, dabas gas así, con rabia, te lo ventilabas. O sea, que tenías que dar gas con un cariño, que esto no se aprende en el momento, ¿eh? No, no, no es fácil. Y luego Montjuic, Montjuic, que era un circuito extraordinario, y conseguir hacer tiempo en Montjuic, que me fue muy bien, ¿eh? Me dijeron, no se nota cuando corre Juan o corres tú, me decían, es verdad. Y aprendí rápido. Pero me explicó San Jordi, que es donde está la nave de Montjuic, la curva San Jordi, que primero la pasaba en tercera y luego al final ponía la cuarta. Pues no, la tienes que entrar. Cuando conseguí entrarla en cuarta, se dice rápido, ¿eh? Entrarla en cuarta, pero y derrapando en la mitad y tal, ya ganabas una marcha y la recta ya un segundo por vuelta, un segundo y medio, pero San Jordi era maravilloso. Montjuic era fantástico, fantástico. Bueno, por ello ganaste la subida al castillo de Montjuic. Bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? No, no tiene nada que ver, pero bueno, pero también forma parte de Montjuic, ¿no? Ah, sí, sí, sí. La subida al castillo de Montjuic la hiciste muchos años, la ganaste en alguna ocasión. Sí, sí, la gané con el 14. Era una cosa, ¿sabes qué pasa? Era por la noche, era típica, porque la subida esta era, cerraban, que era impensable, Montjuic, todo, y subías por ahí, por el cementerio, bueno, por atrás. Y era una eclosión de público, había como 20.000 personas, porque empezaba a las 10 de la noche y acababa a las 12 o la 1 de noche, ¿no? Y yo, claro, como venía del rally, para mí ir de noche era coser y cantar, era mi hábitat natural. Los que solo hacían montaña de noche no tenían ni idea. Yo vivía en la noche en coche y era un hábito. Y luego, sí, era muy bonito. Luego íbamos a la discoteca, a la gavia de vidra o algo así. Y éramos, bueno, todos íbamos, éramos un equipazo, todos. Sí, sí. ¿Cuál fue tu mejor momento como piloto? ¿En qué año o en qué carga dijiste? Ahora sí que ya, esto, este es mi año o este es mi momento, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes? Es complicado, ¿no? Quizá cuando he conducido, estuve mejor. Es que conducir tampoco es conducir, ya sabemos, todos sabemos conducir más o menos bien. Pero cuando la mente está en el sitio que tiene que estar, entonces es cuando das el 100. Yo creo que con el 914, cuando el Barcelona de Andorra, que tuve el accidente de noche, faltaba un tramo y llevaba un minuto y medio a Ruiz Jiménez, de ventaja, a todos los de Repsol detrás persiguiéndome. Y no supe, o tuve la mala suerte, quizá quise aflojar un poco, bajar el ritmo, era carrera ganada y entonces me desconcentré y me pilló una de noche, una curva que todavía no sé, no sé dónde estaba, pero me enteré cuando ya estaba en un barranco, ¿no? Te enteras, oye, es más bien, el problema de la noche, ¿sabes? Porque es ingrato de noche en los rallies y es muy, es muy característico, te dirá cualquier rallyman, el ruido de plancha de noche. Cuando rozas los árboles de noche, hace un ruido la plancha que estás soñándolo durante tres meses, y no sabes dónde vas a parar, ¿sabes? Esto es lo peor del rally. Sí, sí, claro, no... A la noche, pero ahora se hacen de día, es distinto. Ahora es casi todo de día, sí. Bueno, de los históricos todavía algo de noche se hace, pero en los coches modernos todavía es prácticamente todo de día. José María, ¿cómo con una carrera deportiva de este nivel conseguías compaginar el trabajo, los negocios, los estudios? Porque en los inicios todavía estabas haciendo la carrera de ingeniería, ¿no? ¿Cómo conseguiste compaginarlo todo? Sí, sí. No, realmente era una vida muy intensa. No solo yo, todos los que corríamos tenían sus cosas, negocios y tal, y éramos amateurs, y entonces sacabas tiempo de donde podías, íbamos siempre muy cortos de sueño. Esto es la verdad. En la escuela de ingenieros, pues me dejaban apuntes, alguna chuleta, y tirabas pa'lante. Y luego, entrenando, pues un poco menos siempre de lo que en rallies hacíamos dos pasadas por tramo y ahí estábamos. En montaña era más fácil porque era fin de semana y te podías combinar, pero si te pillaba lejos de Cataluña, pues era complicado, pero bueno, como nos gustaba, no pasaba nada. La afición lo puede todo. Sí. Luego llega un momento en el que, bueno, decides que la etapa se termina, que dejas de correr. Sí. Sí, ya sobre los 30 años, ya con el RSR, ya empecé a salir menos y... Fue un final progresivo. Fue progresivo, un poco cuando... Mira, ya llega un momento que había hecho mucha cosa y estaba bastante satisfecho. Empecé a jugar a golf, muy mal, por cierto, pero... Y me divertía con muchas cosas, yo aparte de los coches, no como Juan. Juan podía haber corrido hasta los 100 años, pero yo ya consideré que ya no me tiraba tanto y me distraía. ¿Sabes por qué lo dejé? En Prades estaba subiendo a todas y con el RSR y estaba... Mi mente estaba en otro sitio, te lo juro. Y pegué un trompo ahí con un barranco. Digo, pero estabas... ¿Dónde estaba mi cabeza? Estaba en otro sitio. Digo, te harás daño. Y de esto, y dije... Y entonces ya empecé a pensar en dejarlo. Sí, sí. Y empezaste, además de con el Golf, con una gran afición, que fueron los Porsche 356. Ah, claro. La restauración. Sí. Eh... Sé que restauraste varios Porsche 356 y sé que te quedaste con uno de ellos, que todavía actualmente lo tienes. En el momento de esta grabación, pues sigues teniéndole que tiene una historia, pues francamente divertida. Pero bueno, háblanos un poquito de tu época con los Porsche 356, las restauraciones y... Sí, luego, después de las carreras propiamente dichas, pues el coche, pues la gasolina, la llevábamos, ¿no? Y restaurar un coche siempre es un... es apasionante. Volver a recuperar algo que se perdía, porque en aquella época los coches clásicos, como ahora, van buscadísimos y... Pues entonces tenían... Muchos iban a desguace. Realmente era una pena, pero la gente no le daba valor. Pero a mí siempre me había gustado la mecánica y todo. Y entonces ya un grupo de amigos, pues amigos del 356, luego ya fueron saliendo pues nuevas organizaciones, como la tuya, por ejemplo, de No Gonza, No Gonza, que ya os dedicáis más a competición y a restaurar y a todo. Pero en sus orígenes era un grupo de amigos que arreglábamos los coches, salíamos el fin de semana y lo pasábamos muy bien, muy bien. Era una época fantástica también. Hemos iniciado un poco esta entrevista delante de uno de tus coches, de uno de tus 356, que es un coche verdaderamente especial, porque es un Spitzer con una carrocería especial. Sí. Y este coche, si yo no voy equivocado, pues debe hacer más de 30 años que lo tienes tú, ¿no? Sí, desde antes de casarme o recién casado, sí, del año 76. O sea, compraste el coche en el 76, lo restauraste, yo sé que lo restauraste tú personalmente, con las ayudas lógicas de pintar y demás, pero que es una restauración que realmente hiciste tú y que es un coche que tiene una historia simpática. La primera parte, el coche llega a España a través de un piloto de aviación americano o canadiense, si no recuerdo mal, ¿no? Venía de Hoffman de Estados Unidos. Sí, pero lo trajo a España un aviador americano canadiense que estaba en Torrejón de Ardoz, ¿no? Y esta primera parte sí que me gustaría contarla porque estuvo en España en manos de este piloto de aviación, pero luego lo compró un industrial catalán, José María Martí, gran amigo de la casa, que fue con el coche que hizo su viaje de bodas. Fíjate, ah, pues... Su viaje de bodas, ¿no? José María actualmente tiene 80 años, ¿no? José María Martí tiene 80 años, hizo su viaje de bodas con este coche que tú luego compraste años más tarde. Él se lo vendió a Paco Bulto, a Paco Bulto, y es en 1976 cuando tú se lo compras a Paco Bulto y hasta fecha de hoy, pues lo tienes tú. Sí, sí, sí. Lo tenía el señor Paco ahí en... Claro, Paco era, para nosotros, era un semidiós y realmente lo que hizo en la vida fue impresionante. Y cuando dijo que me lo vendía, fue un hijo suyo que me lo vendió, no recuerdo, sí, Álvaro, no, uno de ellos. Y, bueno, estaba súper emocionado, fui a ir a buscarlo. Así que es la finca San Antonio, ¿no? Sí, sí, algo así, algo así. Y desde entonces ha sido mi coche favorito, sí. He arreglado bastantes, con francés nos dedicábamos y tal, pero luego, una vez arreglados, los teníamos y tal. Venía un amigo, oye, ¿me lo vendes tal? Y así vendré en el grupo, eso lo vendía, el otro, va, compraba, no, en fin. Pero bueno, hay pocos aficionados que hayan mantenido el mismo coche durante más de 30 años. Sí. O 40 años, prácticamente, y además utilizándolo regularmente, de lo cual puedo dar fe, porque el coche está aquí guardado, y vienes a buscarlo y te vas a jugar a golf con él. A veces hemos ido hasta Holanda y a Inglaterra, íbamos cuando estábamos en forma total, excursiones de una semana. Sí, 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 sí. Y aguantaban, ¿eh? Aguantaban como leones, ¿eh? Parece mentira que… Bueno, y sigue aguantando, porque el coche sigue arrancando la primera, con lo cual no… Sí, 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 sí. Bueno, pues yo creo que, por mi parte, mis preguntas, un poco el repaso de tu vida deportiva, tocando un poquito lo profesional y esta última etapa con los porches 356. Sí. No sé si quieres añadir alguna anécdota o alguna cosa más. Yo sé que tienes alguna anécdota buena por aquí. No, sí. Sí. Una sobre tu padre. Ah, que mi… Sí, no, mi padre no tenía carne de conducir, mi padre no… En casa, solo… Éramos cinco hermanos, y mi padre no conducía, y dice, yo si tengo chofer, ¿para qué voy a conducir? ¿Para qué voy a sacarme el carnet? Tiene dos hijos grandes campeones y el padre no tenía carne de conducir. Dice, vosotros no sois tontos, a mí me llevan. Y luego sí, con mi hermano, con Juan, que era… Fuimos alemán, bueno, anécdotas con Juan, millones, porque yo dormía en la habitación desde pequeño, era una habitación muy grande, ahora sería como un apartamento pequeño, ¿no? En Sabadell. Y me pusieron ya a dormir con Juan, como nos gustaba lo mismo, el hockey y lo otro. Y yo tenía, pues, siete años y yo tenía, pues, 22, ¿no? 15 más 7, 22, ¿vale? Y sí, sí, entonces ya fui subiendo a su lado, ¿no? Yo sabía todo lo que hacía, qué horas llegaba, vaciaba un poquitín la moneda, los bolsillos para ir con los amigos y tal. Y cuando me llevó a Alemán, cuando fuimos con Escudio Alemán, mi madre le dijo, Juan, que esto es muy peligroso lo de alemán, ¿eh? Es muchas horas y van muy… Dice, no se preocupe, porque nos tratábamos de usted con mis padres, no se preocupe, mamá, que es de regularidad, son 24 horas, es de regularidad, no hay ningún problema. Y mi madre dice, ¿te piensas que yo soy tonta o que me lo han dicho en la pelu? No, 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 no ¡Gracias!